La mesa de enlace, hubo respuesta de dirigentes de la mesa de enlace. La sociedad rural dijo en las últimas horas que está dispuesta a reunirse con Massa, con el equipo económico, pero no para la foto. Es decir, está reclamando medidas, si bien Massa advirtió que todavía no puede anunciar nada, por ejemplo, respecto a retenciones, porque todavía no hay nada. Bueno, un discurso que preocupa a la posición política de la oposición. Lo vamos a tratar un ratito con Vero, porque ¿cómo trata? Hay un cambio de eje. Hasta ahora, todo lo que está diciendo Massa, en buena medida, era el lenguaje que utilizaba la oposición. Encontrar un diálogo acorde con algunos sectores que se mostraban belicosos. Vamos a escuchar más repercusiones, fíjate. Sergio es un hombre de diálogo, desde muy chiquitito, desde que lo conozco. Y cada vez que le llega un cargo, no importa, más grande, más chico, más alto, más bajo, con unos o con otros, la verdad es que él siempre intenta hacerlo mejor. Y cree en el diálogo, cree en la legitimidad, en la legalidad, por supuesto, pero además en la legitimidad de llevar adelante las gestiones con todas y con todos. Que no significa ponerse de acuerdo siempre, pero sí llegar a la mesa de diálogo, no solo sabiendo qué se quiere llevar, sino básicamente, y más importante, es que está dispuesto a ceder. Bueno, la verdad es que las expectativas son muy buenas. Sergio es un hombre con una experiencia importante, con, digamos, un profundo conocimiento del Estado, con un fuerte respaldo del Presidente, con un muy buen equipo de trabajo, con lo cual entendemos que vamos a poder estar a la altura de las responsabilidades en estos momentos tan importantes y complejos que estamos viviendo. Hemos trabajado con él de hace 10 años que estamos trabajando juntos y le tenemos toda la confianza. Hoy está en un gobierno nacional donde renunció, no pidió licencia para ver qué pasa, sino que renunció como diputado para hacerse cargo de este hierro caliente que no sé cuánto lo quieren agarrar.